Un anuncio de ofrecimiento de compañero de cuarto en un edificio de la colonia Granada en la alcaldía Miguel Hidalgo fue una solución para Roberto, pero después de vivir por más de un mes en el lugar, se convirtió en tragedia. Fue asesinado por su rumi después de una discusión. Los hechos sucedieron el pasado 3 de marzo de este año. Recibimos una denuncia el día 5 de marzo por parte de un familiar de la víctima, la cual nos manifiesta que el día 3 de marzo vio por última vez a su hijo. En el municipio de Catepec, pero sabe que él comparte un departamento como rumi en la alcaldía de Miguel Hidalgo, por lo que se presume que pudo haber sido la desaparición. Así se inició el santo y seña en esta investigación, por lo que el Ministerio Público solicitó una orden de cateo en el domicilio. En el lugar, peritos de química forense realizaron la prueba conocida como luminol para detectar rastros de sangre. En el lugar de los hechos, resultaron positivas. En el lugar, vecinos y vigilantes, nos mencionan que el día 2 de marzo de 2021 hubo una discusión, la cual no la toman a mayor, porque ha habido otras en los departamentos. Se trata de entrevistar al rumi, que es el compañero de cuarto de nuestro ausente, y él mismo refiere que se encuentra fuera de la Ciudad de México y que posteriormente se presentaría a declarar. Después de una amplia investigación y revisar imágenes, se observó que el imputado, identificado como Fabián de Jesús o Arturo S., llegó al estacionamiento del inmueble con un bote de basura y horas después, salió con ese mismo bote de basura, con lo que parece ser una carga pesada. Era el cuerpo de la víctima. Fabián manejó la camioneta propiedad de su rumi para abandonar su cuerpo dentro del bote de basura sobre la carretera México-Querétaro a la altura del municipio de Tepeji del Río. Encuentran una persona del sexo masculino, la cual privan de la vida, en un bote de basura. El mismo que coincide con las características del mismo que el rumi de nuestro ausente sacó del lugar. Los familiares van y lo reconocen en Tepeji del Río. En un promedio de 10 días, agentes de la Fiscalía para Personas Desaparecidas resolvieron este caso. Una persona ausente que fue encontrada muerta en un bote de basura. Siguieron el santo y seña para dar con el responsable. Detrás de la lente, Julio Cajero. Para Imagen, Gerardo Jiménez. Gracias a Gerardo Jiménez por su santo y seña. Y sí, por eso es muy importante saber y estar seguros a quién le abrimos las puertas.